¡Hola! En este video les voy a enseñar a hacer un volcán de chocolate delicioso, muy fácil y rápido. Espero que les guste. Si te gusta el chocolate, esto es para ti. Primero vamos a batir 4 huevos con 1 tercio de taza de azúcar hasta que quede espumosito. En seguida calentaremos 70 gramos de mantequilla cuidando que no se queme. Y también haremos lo mismo con 200 gramos de chocolate. Yo utilicé chocolates de mi amargo, pero les recomiendo que usen amargo si quieren que quede más oscuro el volcán. Y después integraremos estos dos codos a la mezcla que teníamos antes. Por último, añadiremos 1 cuarto de taza de harina y mezclaremos otra vez. Ya que esté lista, la pondremos en moldes previamente enharinados y los meteremos a 220 grados centígrados por aproximadamente 10 minutos. Hasta que se vea como que se empiece a romper la superficie. Recuerden que el horno debe estar precalentado. ¡Ya listo! Espero que les haya gustado y que lo intenten. No olviden enviarme una foto a mis redes sociales si lo hacen y suscríbanse. Activen la campanita, compartan, comenten, denle like y díganme qué les gustaría ver en el próximo video. Les mando saludos especiales y un gran beso a... Y a ti que estás viendo el video. ¡Muua! 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 No, 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 no. No, no, no.